¡Aplícala! Jennifer, 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 Jennifer ¡Bienvenida Jennifer! ¡Fuertes aplausos señores! Jennifer, Jennifer ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Miren, yo sé que ustedes están emocionados pero a mí me tiempan las patas ustedes y ustedes me ayudan y aplauden como si yo fuera un artista súper importante una milagrosión una polacha, una cese a través, yo no sé todas y una para que se me quiten los medios, ¿vale? ¡Uno! ¡Vale, vale, voy! ¿Te presento de nuevo? Sí, vamos, de nuevo, de nuevo, por favor ¡Damos, señoras y señores! ¡Recibamos en este escenario! ¡Con ustedes, la talentosa, la guapa, Jennifer! ¡Bienvenida! ¡Vale, vale, valida, 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 valida! ¡Vale, vale, valida, valida, valida! ¡Yo me lo esperaba! ¡Que no estoy viviendo más bonito! ¡Más espontáneo! Se me quitó un poquito el de las patas, pero el mundillo lo tengo a prender. ¡Tópales! Bueno, ya como estamos en toda la comunidad hondureña, quiero agradecerles por todo ese bonito cariño, ese calorcito hondureño y por mantener vivo la identidad catracha. Y ya que estamos hablando de catrachas, a mí me dijeron Milagros y Alan que aquí iban a haber muchas catrachas guapas trabajadoras, vamos, decime, vamos, una cualidad de una catracha. Aquí son hermosísimas, mi gente, que son bien trabajadoras, son luchadoras, son guerreras, también son increíbles. Trabajadoras y guerreras, vamos a hacer, vamos a hacer una parábola con esto, y voy a utilizar esas dos frases que nos van a decir, trabajadoras y guerreras, yo les voy a hacer una historia de una mujer catracha. Cuenta la leyenda que existía una mujer catracha, que si una mujer normal lavaba loca en media hora, esa mujer catracha lo lavaba en cinco minutos, en cinco, ¡ay! Te vas a hacer efectos sonoros vos, me vas a hacer efectos sonoros, ok. Si una mujer normal haciaba toda su casa en media hora, esa mujer catracha lo hacía en tres minutos. Leche con pan. Esta mujer era increíble, era súper rápida, súper asentosa, y un día se levantó muy, muy, muy temprano, terminó más temprano de lo normal. Y vino ella y dijo, no es posible que yo, siendo una mujer, una esposa, vaya a aceptar que mi marido, porque mi marido estaba en el mercado, venía de este mercado, entonces ella dijo, le voy a buscar una actividad para ayudarle en el trabajo a mi marido. Entonces, ¿qué hagan algo, verdad? Se fue a la sala, visualizó todo el espacio y no encontró absolutamente nada para ayudarle a su marido. Se fue a la cocina, visualizó todo el espacio y no encontró nada para ayudarle a avanzar en el trabajo a su marido. Se fue al cuarto, visualizó la cama y se acordó de la cosa de su marido. No, 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 no lo que está pensando. O sea, se acordó de la herramienta de trabajo de su marido. ¡했다! Es que lo expliqué, él era leñador, él era leñador y guardaba el hacha, o sea, la herramienta de trabajo, bajo la cama. ¡Ah! Se vino esa mujer, agarró el hacha de su marido, no iba a hacer nada con el hacha en la casa Se fue al bosque, visualizó todos los árboles, achazo por aquí, achazo por allá, achazo por aquí, achazo por allá Y literalmente, si me le bajan a la música, por favor, un poquito, pero por no escuchar Literalmente todos los árboles los hizo ley Pero estaba tan emocionada que mientras cada movimiento que realizaba con las manos Achazo por aquí, achazo por allá, el hacha se le fue al fondo del río Ay, Dios mío Y en ese momento se le agregó Perdió el hacha ustedes, era la herramienta del marido El hacha se le fue al fondo del río No, yo no, yo no lo escucho, los dos, los dos juntos, los dos juntos Pero de ti El hacha se le fue al fondo del río Muy bien, muy bien Y aquella mujer igualito que ustedes, se transformó y empezó a decir Ay, Dios mío, por favor, yo solamente quería Y en eso, Ana, ahí me vas a ayudar, milagro Ajá, se abrió el cielo Comenzó a tronar Empezó a llover Y en una noche El mismísimo Dios en persona No, no se ríe así Ahí está Soy Dios Exactamente, con esa misma voz del locutor Dios le dijo a aquella muchacha y convencido de que era una muchacha noble, trabajadora y catracha Catracha Pero una muchacha noble, trabajadora y Catracha Quedó viendo el rostro de aquella mujer y le dijo Mujer catracha Mujer catracha Tu llanto me ha conmovido mi corazón Por eso, estoy dispuesto a ayudarte Y como Dios es cubano y siempre piensa en todos nosotros Escuchó el clamor de aquella mujer que quería sacar el hacha del fondo del río Y Dios en cuestión de segundos se metió al río, sacó la mano, sacó la cabeza y en la otra mano Traía un hacha de plata Un hacha de plata y aquella mujer obviamente nunca había visto un hacha de plata Entonces ella emocionada quiso reaccionar y Dios le preguntó ¿Esa es el hacha de tu marido? ¡No! Porque esa mujer era catracha y honrada también Y las mujeres tenemos el sexo sentido Nosotros ya sabíamos que Dios iba a saber que nosotros mentimos Entonces aquella mujer le dijo No señor, quisiera que esa fuera el hacha de mi marido Pero no es el hacha de mi marido Y Dios sonrió porque estaba frente a una mujer ¡Catracha! Catracha y honrada Y como Dios es bueno y siempre piensa en nosotros En cuestión de minutos se metió al río, sacó la mano, sacó la cabeza Y en la otra mano traía un hacha de oro ¡De oro! Se imagina Yo nunca he visto un hacha de oro y me imagino que aquella mujer catracha tampoco Se le imaginó todas las deudas que podía pagar Ella se imaginó vender esa hacha, pagar la casa, comprarse un carro, hacer lo que sea Pero Dios le hizo la siguiente pregunta ¿Esa es el hacha de tu marido? ¡No! ¿Por qué mi ladrón? Que era una mujer catracha y honrada ¡Eso! Aquella mujer inmediatamente dijo No señor, esa no es el hacha de mi marido Y Dios sonrió Porque estaba enfrente de una mujer catracha y honrada Y como Dios es bueno y siempre piensa en todos nosotros Se metió al fondo del río nuevamente y en cuestión de segundos sacó la mano Sacó la cabeza Y en la otra mano Traía un hacha oxidada Un hacha de madera Con el filo desgastado Y aquella mujer inmediatamente como era una catracha honrada Le dijo ¡Sí señor! ¡Esa sí es el hacha de mi marido! Y Dios sonrió Porque ama a todas las mujeres del mundo Y a todas las personas Y en cuestión de segundos Premió a aquella mujer catracha y hondureña Y talentosa y honrada Y la mandó con las tres hachas a su casa Y aquella mujer súper contenta Esperando la llegada de su marido Porque su marido era súper enano Chaparrito Como le gustan a mi lado Con migote Bailarín Con pasita Con la calzoneta abajo Enseñando el bóxer Camiseta pelada Pecho peludo ¿Cómo me vino? ¿Vas a estar hablando, Jenny? Bueno Tal como le gustan a mi lado Se visualizaba la figura de minuto de aquel varón Acercarse a la casa Y aquella mujer emocionada Para esperar a contarle a su marido Que en primera estancia Había conocido al mismísimo Dios en persona Y para decirle también Que Dios en agradecimiento por su honradez Le había regalado las tres hachas Cuando el marido llegó le dijo Mira, conocí al mismísimo Dios en persona Pero mejor te voy a llevar al lugar de los hechos Vámonos al bosque Y te voy a explicar Y mientras a ella le explicaba Mira, este árbol fue el que corté Mira, este árbol fue el que corté Y el marido andaba detrás de ella Y en eso Se fue al fondo del río el marido Se fue al fondo del río el marido Y aquella mujer inmediatamente Y en cuestión de segundos Se vio el cielo Se separaron las nubes Truenos Relámpago Y en una Me gustó ese relámpago Relámpago Pero con bailecito Relámpago Y en una nube Nuevamente Dios Y le dijo Mujer ¿Qué te ha pasado nuevamente? Es que me viene 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 Y entonces Como Dios es bueno Y siempre piensen Todos nosotros En cuestión de minutos Se metió al fondo del río Sacó la mano Sacó la cabeza Y en la otra mano Traía un morenazo Si está por todas partes Aquella cosa A mí Gracias Perdi lo agradece yo ¿De qué fue el morena? ¿Se le cayó? Caí un morenazo Y Dios le hizo La siguiente pregunta ¿Ese Es Tu marido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es mi marido señor! Pero espérense Espérense Aquella mujer sonreo Como nosotras Tenemos el sexto sentido Supo Que ella Estaba mintiendo Y que Dios Me iba a saber Y le dijo ¡Alto ahí señor! Yo sé que usted Está pensando Que soy una mujer Catracha y mentirosa Pero no Usted se iba a meter al río Y en cuestión de segundos Me iba a traer Un rubio Ojo claro Más cuerpo Con la anterior Y me iba a mandar Con los tres hombres A la casa Y yo soy una mujer Catracha Y de un solo hombre Y de un solo hombre ¡El aplauso! Que se escuche más fuerte El aplauso Para Jennifer ¡Fíjalo! Con esta larga catracha Señores Que de verdad Las catrachas Así somos Jennifer Así somos Claro Como iba a irse ya Con los tres hombres Guajos ¡No! Nada Que era su chaparrito Su pancón Aquí le queda Ayer Bueno también Porque hay reconocimiento También Queremos también Que suba a este escenario Al abogado Por